En la marcación de Keylor, ha salido por parte del club esporte mediano, presiona Dani Fonseca, José Sánchez, doble marca, tiene que ir atrás con su compañero, el despeje de Francisco, calvo que no puede hacer llegar la pelota a Maynor Díaz, pero se antepone muy bien en la jugada Ángel Borras, la rescata para el team, deja para Yosimar, con la marcación, la vigilancia a distancia del Dani Fonseca, cambia Yosimar por el medio, lo hizo con el Pepe Cancela, Cancela mantiene, controla, somete, calcula, piensa, filtra, servicio peligroso para Ángel Porras que se saca la marca, le puede pegar, sigue Porras, sigue Porras, para gol, el tiro abajo, gol, 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 gol del club esporte mediano, el banco de Costa Rica, gol, de José Sánchez con el ¡Pum! ¡Adentro! ¡Vaya junta la torre! ¡Gol, gol, gol de Costa Rica! Y en el gano tiene uno, Artaginés, cero Ahí empezaron a tejerla bien sobre el centro de la cancha, esta jugada de Ángel, como quita la marca, no se apoya muy efectivamente, pero sí presiona Y entre la presión de él, al final, el que saca provecho, como lo vamos a ver en esta repetición, no, no, si la maneja él Buen enganche por parte de Maynor Díaz y el toquecito de José Sánchez, que termina sacándole el jugo a esta jugada Es la potencia, verdad, de este muchacho de Ángel, como cubre el balón y le deja todo el espacio a José Sánchez, que liquida por el centro Primera vez que lo intenta por el centro, en combinación el equipo Florensi consigue la anotación Se va Maynor Díaz No te extraña, verdad No, 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 para nada Partidazo ha hecho el Pepe Y aquí viene con el tiro de esquina 22 minutos, atención, el centro para gol ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Gol, 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 gol del club esporto herediano Gol del campeón, gol de Josimar Arias Gol, banca de Costa Rica de un campeón Que no se conforma, que quiere el liderato, que lo quiere en solitario Y que lo está afirmando, consolidando con el marcador de dos goles por cero Y yo que lo quería sacar a Josimar Ahí está, por dicha que no, cambié Ahí está haciendo uno de estos goles característicos de Josimar pisando el área En una repetición, vimos el movimiento que hace Está fuera del área Ahí está marcado, pero su marcador no le teme al movimiento No lo sabe